Fue detenido José Bryan, alias el menor, o el 90, el presunto operador de una célula del cártel de Sinaloa. La detención tuvo lugar al interior de una iglesia ubicada en la colonia Las Quintas, en Juniacán, Sinaloa, mientras estaba realizando un bautizo, el bautizo de su hijo. En las imágenes se puede ver cómo elementos del ejército ingresan al lugar y por sorpresa detienen al menor, que así le decían a este hombre, o al 90, quien estaba justo al frente de la ceremonia junto con otras tres personas. La orden de aprehensión fue cumplida y corresponde al delito de secuestro agravado, crimen en el que se vio involucrado el pasado 19 de mayo del 2020. Justo ese es el momento de la aprehensión.